A ver, seguimos continuando, seguimos continuando. Ahí leo algo de lo más nuevo, sus compas de los rams esta noche con banda. Y que se oiga viejón. Que retombe la banda, porque vengo contento. De esta pelea en la bocana, vamos de parranda para festejar. Al tiento yo me encuentro, porque la vida es corta. Pero bien yo lo entiendo, que en cualquier momento se puede acabar. El negocio lo entiendo, ya está todo arreglado. Y las trocas del año, por eso me sobran para circular. Y vámonos pa' la sierra, pa' abierto. Los ramos. He vivido la vida, las plebes me han sobrado. A toda la disfruto, de todos estilos me gusta pasear. No olvido a los amigos, son parte de la clave. Trabajamos parejos, nos gusta el respeto, si no hay que accionar. Aquí estoy a la orden, alerten a mi radio. Hay que seguir chambeando y billetes gastando para controlar. Ahí quedamos, parientes.